Los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN, Ernesto Rufo Apel, Manuel Gómez Morín y José Luis Espinoza Piña, acudieron al Comité Ejecutivo Nacional, SEM, para exigirle una Junta de Consejo Nacional para que resuelva la inequidad del proceso de renovación, pues señalaron es un momento histórico, en donde el PAN podría retornar a su identidad o perderse en la confusión. Asimismo, adelantaron que aunque el proceso respecta a la Comisión Nacional Electoral, con SEM, recurrieron al presidente nacional, Marcelo Torres Cofiño, ya que señalaron queremos que el partido sea un garante de que haya completa claridad en este proceso, al tiempo que mencionaron, también harán llegar sus exigencias a Cecilia Romero quien preside la Comisión de Elección Interna. Local liderazgo de la bancada del PAN hará gran labor por su parte, los aspirantes señalaron que buscan certidumbre en las fechas de este proceso, pues se les ha dicho que existe la posibilidad de ampliar el proceso de recolección de firmas, el cual vence este próximo 29 de septiembre, y los aspirantes esperan que la convocatoria tenga los cambios que se requieran en sus planteamientos antes de esta fecha. También reiteraron que es posible un cambio de fecha en el día de la elección, ya que los estatutos indican que la renovación de su dirigencia nacional en el segundo semestre, por lo que no hay obligación de forzarlo para el 11 de noviembre como dicta la actual convocatoria. Los tres aspirantes volvieron a mencionar una manipulación de la estructura nacional, así como de las municipales y estatales para apoyar lo que llamaron el candidato oficial Marco Cortés, y su fórmula con los gobernadores panistas encabezados por Héctor Larios. En el documento que se entregó al CEN del PAN, y al que tuvo acceso el Sol de México, se pide que se debe señalar la clara inequidad del proceso, no solo en los niveles nacionales sino en las estructuras locales, que se revisen los términos y procedimientos en los que se ha dado el registro y contienda, al igual que revisar nuevamente los términos, contenido y fechas de la convocatoria, así como otros elementos de capital importancia como lo son el uso de las huellas dactilares y el levantamiento de firmas. Local Arango ni se encarta ni descarta para dirigencia local el PAN tira línea de un gobierno cercano. ¡Gracias!